¡Buenos días! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Por aquí estamos. Este señor y esta señora se ha levantado el hombre con un poco de tono. Eso que ha cogido frío. Y ya me han dicho, no sé qué, de las dos farinas, digo, ¿que tengo yo dos farinas? Eso es, ¿que cogiste allí frío en el campo, cariño? Que hacía un montón de viento. Estamos yendo... ¡Uy, qué sucia! ¿Qué le pasa a la cámara? Que tiene como... con los calones ahí, tremendo. Bueno, estamos yendo a desayunar. Hoy es luna, acabamos de dejar a los niños en el colegio. Vamos a desayunar porque yo estoy desfallecidita. Me tengo que tomar todavía las pastillas y todavía no me las he tomado porque no he desayunado. Y ya que vamos al centro comercial a desayunar, pues vamos a aprovechar y quiero dar una huertica. ¿Qué hemos cobrado? Vamos. Quiero dar una huerta a mirarle algo de ropa a los niños porque le hace falta algo de ropa. Para diario, bueno, para diario no. A Lía le hace falta un poco de todo. Menos jersey, que le cogí en chain y tiene. Pero después, por ejemplo, le hace falta mallita, alguna sudaderilla sin partrote, ¿sabes? Para el parque, para el jaleo, para... Para que se lo cargue y no me escueza porque me ha costado barato. Y a Manuel le hacen falta, pues, un vaquerito, a ver si encuentro algún vaquerito. Es que el problema de Manuel es que es muy delgadito y harto. Como yo, tiene mucho problema que yo. El mismo. Muy delgadito y muy harto, entonces, ¿qué quieres? Pues, pues, es muy bajito y muy delgadito, pues, entonces, me quedan los pantalones como muy largos y me tengo que comprar los pantalones con botones aquí elásticos, que me jale yo el elástico y me lo pongo un poquito como una lechuga, ¿sabes? Como los bebés, ¿no? Como los pantalones de los bebés que traen el botón engañado dentro, ¿no? Así me tengo que comprar yo los pantalones. Eso es petit. ¿No? ¿No se dice petit? Petit es cortito, ¿no? La verdad es que es cortito. Cortito y delgadito. Bueno, la cuestión. Entonces, para encontrar un vaquero que a Manuel E. Vargas, me cuesta la misma vida, la verdad. La cuestión que de momento, vamos a ver qué es lo que hay, porque hoy arse lunes lo mismo. Es más, ¿ya abrió el centro comercial o estoy yo no ajena? Estoy yo no ajena, ¿no? No sé. No sé por qué, pero... Bueno, de aquí a la gente siempre abren todos los días y no te extrañen acá ahora con el Black Friday y el rollo de eso. Sí, por eso te digo. ¿Habes algún domingo? No sé, la cuestión, ¿vamos a ver? Vamos a ver a Madona Huerta, sí, ya. Los desayunitos de hoy. Una lechecita manchada. Me he pedido pan integral, a ver si así puedo ir al baño. Es que estoy con problemas intestinales. Y un zumito de naranja, a ver si la mezcla me hace explotar y tener que correr bate. Porque de verdad es que no puedo ya con mi alma, vamos. Y Juanma, de paté, ¿qué te lo has pedido? De paté, ¿eh? ¿No me he enterado? Es que me aburro de comer pavo y de comer jamón yo. Anda, pues vaya, de paté. Vamos a desayunar. Lo mejor de todo es que yo ya he hecho la caca por la mañana. Yo no sé tomarme el zumo y eso es puro lazante en mi bello cuerpo, ¿sabes? No, hombre, no, me quiero hacer pipí. Escúchame, que esta noche me ha dado tres veces. ¿Qué te pasa? No lo sé, tengo sistitis. Vamos al cuarto de baño, que Juanma le ha dado un buchito al café y mezclado con el zumo. Y todos los efectos que no me está haciendo a mí, le está haciendo a él, oye. Me estoy mirando, yo creo que tengo sistitis. Me he tocado la colita a lo mejor, pero las manos sucias. Y vaya, eso no se hace. Eso no se hace, cariño, hay que levarte las manos antes de tocarse la colita. Paradita, vamos a alzar, a ver qué es lo que hay aquí. ¿Tú quieres imaginar a tu hijo? Sí, además le tiene que quedar precioso, tiene que estar guapísimo, es muy bonito, ¿eh? Escúchame, es que yo a Manuel para la boda me gustaría ponerle algo así, la verdad. Algo arreglado, tipo muñequito de la tarta. Sí, pero me gustaría. Es bonito, ¿eh? Yo qué guapo, ¿eh? Es muy bonito, precioso, tío. ¿Cuánto vale? Qué guapo, ¿eh? ¿No picará? 23. 23 euros. ¡Hala! Pero escucha, se nota grueso, ¿eh? Se nota grueso, bueno. Es una ropa muy chula, mirá, es la chaqueta esta. Es esta que está puesta ahí, tío. Es guapísima, lo que pasa que es verdad que es finita. No te crees, ¿eh? Que no, sí, pero no es un abrigo, no es un abrigo calentito. Pero es guapísima los pantalones, o sea, perdona, me gusta todo. Vámonos de aquí ya. Ay, amigas. Esperarse. Amigas, 170 euros menos al salir de Zara. Le hemos comprado algunas cosillas a los niños. Sí, es verdad que, por ejemplo, a Lía le cogí una cosa de dos tallas. Solo una cosa, ¿no? Ay, la vi. Solo una cosa de dos tallas que una lo tendré que descambiar, porque como no sabía qué talla cogerle, pues le cogí dos. Pero ahora tengo que ir prima, voy a ver camisetillas así de diario, que la verdad que es que en Zara costaban 10 pavos las camisetas hediondas, ¿sabes? Vamos a ir prima, que valen 3 euros ya, por lo menos, ¿no? Porque antes costaban 1 euro. Pero ya no valen 1 euro. Ahora valen por lo menos 3,50. Vamos a ver qué hay. Por ahí llevan unas comprillas. He cogido unas camisetillas. ¿Cuál más que tiene el deumalo, hijo? Como lo veáis, es de puro Halloween, vamos. Le he cogido a Lía unas camisetillas en el prima, porque la verdad que había súper poco, ¿verdad? Estaba... Lo más removido y lo más esto que había estaba todo liquidado. Sí. Y si no lo usamos... ¿Qué? ¡Dónde a Laje! ¡Ay, qué asco! Ahora vamos a ir a Polambea, que Juanma se quiere mirar unas camisetillas. Ahora el Mercadona, y hemos cogido algo para comer hoy y cena esta noche. Y vamos a cerrar con menudillos, que por aquí llevo una ondejita de menudillos, pero dice Juanma, ¿y si lo comemos con salchicha? Digo, bueno, venga. Así que los menudillos para otro día. Y he cogido también un poquito de pollo, que me gusta siempre tener algo de pollo en el congelador. Unas Coca-Cola, ¿eh? Que le llamamos a la doña y que le llamamos que ha venido al día, al día, al día. Ah, sí, es que queremos buscar unas cosillas para encarnar que tenemos nosotros, que comemos muchas cosas. Eso no está, sufrido, sufrido. Buenas tardes, por aquí estoy editando y por aquí están. ¡Digo, soy yo, papá! Es que hoy hemos cogido una revista para Derto y Sara, para que ya pues vayan eligiendo lo que van a pedirle a los reyes. ¡Mira! ¿Eso qué es? ¡Mira! Conclusión, son como las 5 y a la tarde o las 6 menos largo, las 5 y media. ¿Qué tú quieres tener a Ana? Pues pírtela para los reyes, hija. Por aquí estoy en pijama porque no hay cosa que más coraje me dé que, sabiendo que voy a salir después, quitarme la ropa y tenerme que volver a vestir, pero es que ha sido una catástrofe. Manu se ha puesto a comerse un yogur por la parte de abajo, a soplado se le ha abierto la tapadera y aquí en la calle yo voy entera sin aperdigonazo a mí. O sea, yo es que soy el punto, siempre. Los golpes, los zarpicones y todas las cosas siempre vienen a mí. O sea, no falla, de verdad, no falla. ¿Qué pasa? Porque me ha puesto la camiseta, no, la camiseta creo que se ha librado, creo. El pantalón, yo tenía puesta encima la camiseta del pijama, todo, todo lleno de mierda. Incluso los zapatos también, con unas gotitas que las tengo que limpiar ahora. Así que pues me tengo que probar a vestir. Que vamos a salir ahora a comprar unas cosas que queremos grabar para el cana de palomitas, entonces podamos aprovechar hoy, porque otra cosa no hay para hacer. Básicamente es lo que vamos a hacer hoy por la tarde. Salir a las tiendas a comprar porquerías para el cana de palomitas. Dice Manuel, papá, ¿dónde vamos? Saliendo de casa, papá, ¿dónde vamos? ¿A qué tienda vamos? Y le dice Juanma a todas, porque tenemos que ir a varias tiendas. Y dice Manuel, papá, yo por aquí no veo ninguna tienda que se llame todas. Yo por aquí no veo ninguna todas, dice. Yo por aquí no veo ninguna todas. No veo ninguna todas, ¿eh? Veo un corte inglés, pero no un todas, ¿verdad? Estamos aquí en el corte inglés. Aquí como tiene que haber muchas cositas. Vamos a ver también los turroncillos que hay por aquí. De Navidad, tiene que haber bastante. Como haya, la mitad, que los que hay en San Juan de la Farage vas a flipar. Tiene que haber, además de los caros eso, que no compra nadie. Si ustedes compráis turrones de estos hipercaros de Vicen, ¿sigamos? Guardando un cacho. Vicen y eso, dejadnoslo en los comentarios, tío. ¿Cómo están esos turrones? ¿Merecen la pena gastarse lo que valen esos turrones? ¿O no merecen la pena? Que están muy ricos los del Mercadona. Paradas las tazas, o sea, pueden ser más bonitas las tacitas. Yo quiero esta. Quiero esta, pero con la M, tío. Es que la M es la roja y no me gusta mucho. Mira, esta tiene la de Ledelia. Juanma está indignadito porque aquí hay demasiada cantidad de turrones, o sea... Vamos a llevar uno de esos, ¿cierto? Aquí hay, mira. De esta marca que yo no sé ni qué marca es. 1880, imagino. ¿Cómo es? De todos los sabores. De todos y todos los sabores. Y después por aquí, mira, 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 mira. Quiere comprar este. Quiere comprar este, que yo la verdad que este precisamente lo veo como un poco lacio y derretido, tío. Ah, no, es que es así por el medio. Vale, vale, vale. Quiere comprar este, va a probarlo. Ay, miles, ay, miles de turrones, ¿por qué? Pero mira, pero vamos a llevarnos este. Vamos a llevarnos este y nos vamos a llevar el de nata y fresa de la marca del Hipercook, que es igual, además están al 60% de la segunda mitad. Nos vamos a llevar un par de hechos. Es una feta. Parecen tuyos de verdad, tío. Parecen paletas del pueblo. Te parece la de la serie de... ¿Qué serie era? A la de la serie de... ¿Cómo era, hombre? De sex, no sé qué, ¿cómo era? Se es educatio. Se es educatio. Melania os va a dejar una fotito por aquí de ella, para que veas. Se parece, se parece la de la... Se te están doblando las paletas. Es que son de leche, cariño. Mira, esta la tengo a flor de piel. Papá, mira. Papá. 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 ¿Qué? Qué mía, mía encima. Muy bien, cariño. ¿Qué me traes los dientes, gorda? Ay, qué mala era aún. Niño dormido. Bueno, ya están en la cama, acaban de acostarse hace un ratillo. Voy a aprovechar y os voy a poner en el trípode. Me voy a sentar aquí con ustedes en el salón, en el sofá. Estoy sola, por cierto. Juanma se ha ido a los carnavales. Que estuvo estos días atrás sin ir a los ensayos, porque como yo necesitaba de él, sí o sí a 100%, porque no podía ni moverme casi, ni mover los brazos, pues no estuvo yendo a los ensayos. Pero ya hoy sí ha ido, pues porque yo ya me puedo ir moviendo, ¿sabes? Yo ya me puedo mover, puedo mover mis bracitos, aunque no hago esos esfuerzos tan normales y corrientes que hago normalmente, pero para hacer la cena además de los niños, pues sí. Además, pues ya ellos son más grandecitos y quiera que no, pues me ayudan más y demás. Me voy a poner por aquí, en el sofá, tranquila, de chicas, de amigas, y os voy a enseñar las compras que he hecho hoy. Todavía no las he enseñado. Y yo digo, os digo antes, es que no es lo que no he enseñado así en pijama, pero al final os voy a enseñar en pijama y con el moño en este peido. Os voy a enseñar. Aquí me acepta. Esto de aquí, ah, esto es una camiseta que se ha cogido Juanma, en Pulanbea, la salió a 12,99, una camiseta normal y corriente, básica negra, pero es verdad que no es la típica camiseta de algodón, finita, que se transparenta incluso, ¿no? Pesa un montón, tiene caída, y a él le gusta grueso, porque son camisetas que pesan, que se notan robustas, y son oversize, 12,99. Oye, para hacer una camiseta básica así, con esta calidad, está bastante bien. En el primar, o sea, en el primar estaba literal que daba pena, súper vacío, súper desordenado, estaba fatal. Ropa sin tipo básica, de mallita, de chandita, de sudadera, de camiseta, había súper poco. Pero bueno, le he cogido estas tres camisetas, que me han parecido súper monas, y me han parecido, la verdad, que pasé básicas, diferente a lo que suele ver allí. Es un estilo a las que yo le cogí en verano. Me han salido cada camiseta 3 euros. La verdad que está bien, pasé una básica así, está bien. Es una básica así como de canalé, pero mirad la manguita. Tiene la manguita fruncidita, y esto de aquí abajo también fruncidito. Es un estilo a las que yo le cogí en verano. Le he cogido esta en blanca, se la he cogido también la misma, pero en moraíta, aquí parece azul, pero es moraíta. Es un moraíto sin azulito, pero vamos, es mora. Y después le he cogido este verde, que a mí es que este verde me encanta. De este verde le he cogido la talla 4 o 5, y de las otras, de las 5 o 6, porque las veo súper pequeñas, y después esta ropa encoge y me da mucho coraje, que después la la hago dos veces, y tú dices, tengo que comprarle otra vez ropa a los niños, porque toda la ropa le está pequeña. Porque la ropa de Zara y del Prima encoge lo más grande. Así que le he cogido la talla 5 o 6, que yo no se la he probado, pero yo se lo veo bien. Por 3 euros me ha costado cada una. En el Prima solamente he comprado eso. A Manuel le he cogido el jersey este, que me ha súper encantado. Mirad cómo es de bonito. Con una cremallerita, es que es buenísimo. Le he cogido la talla 8 o 9, no sé yo cómo va a ser de grande, pero esto igual. Esto después lo la hago una vez, encoge, y parece que es de un bebé. Me ha costado 22,95. Carísimo. Pero es verdad que es de punto, y es un punto gordito. Se ve muy gordito y muy agradable, ¿eh? Después le hemos cogido esta sudadera, que me ha salido a 15,95. Es una sudadera muy mona, en un tono así como un gris, que parece un poquillo verde, pero en realidad es gris. Tiene el dibujo este aquí, y por la parte de atrás es así. Mirad qué mono es. Monísimo. Y por dentro es gordito. La verdad que está bien, porque se ve de calidad, y el precio tampoco es que sea exagerado. La talla 8 o 9 le he cogido, y lo veo, oye, lo veo más bien justo, ¿eh? La ropa de Sara, menos el jersey este. Pero estoy viendo yo la ropa de Sara un poquito pequeño el tallaje. Después le hemos cogido, para combinárselo con esta sudadera, por los dibujitos verdes le va súper bien, este pantalón de chanda, porque al niño le hacen falta pantalones de chanda, y no tenía. Así que le he cogido este de aquí, que es de color verde. Tiene el toquecito del bolsillo, que se lleva una barbaridad, por la parte de abajo es de puño. El pantalón me ha costado 15,95, le he cogido la talla 7. Y después por dentro es de la tela esta de toalla, no sé... O sea, es calentito, pero que no es de estos gordos polares. Y después por la parte de atrás tiene bolsillitos. Esto para Lía. A Lía le he cogido, que ahora viéndolo creo que es súper parecida a la que le he cogido en el Primark, pero bueno, la había de otros colores, lo mismo la descambio por otro color. Una camiseta básica, que le he cogido la talla 4,5, la camiseta me ha salido a 5,95, no está mal. Es verdad que la calidad es más gordita que la del Primark, pero es un estilo, la manguita es más o menos igual y la parte de abajo también tiene el toquecillo ese fruncillo. Pero es verdad que esta se ve menos básica. Esta se ve un poquito para ponerse algo con una fardita, un poquito más arregladilla que la otra, así que se ve. Después le he hecho conjuntito con esta sudadera, porque he ido a cogerle un conjunto, pero costaba el conjunto de malla y sudadera 18 euros, 17 con no sé cuánto. ¿Qué le pasa? Que después la malla le está enorme y la sudadera pequeña. O la sudadera enorme y la malla más grande todavía. Nunca encuentro un... O sea, nunca le está bien la parte de abajo y la parte de arriba en los conjuntos eso normalmente. Entonces digo, mira, por el mismo precio o incluso menos, le hago yo el conjunto. Le he cogido esta sudadera de aquí, que es monísima, así que en un rosa que tira un poquito para moradito. 10,95 la sudadera, forradita por la por dentro. Y después le he cogido la mallita, que la había igual, y le he cogido esta de aquí, de la talla 4,5, 7,95. Al final me ha costado lo mismo que el conjunto hecho, pero sí le puedo combinar yo la talla que más me venga a mí bien. Después, a Lía le he cogido también este pantalón vaquero que me ha enamorado. No sé si me lo voy a quedar, porque es verdad que ella tiene un vaquero. Entonces está así un poco gastadero de dinero tonto. Pero bueno, se lo voy a probar porque también le tengo que probar el otro vaquero a ver cómo le está de grande. Talla 4,5 le he cogido y mirad el corte que tiene. Este pantalón tan precioso, o sea, me ha encantado. Es de esto de aquí, de Marine Pant, porque sé que me vais a preguntar. Tiene los bolsillitos aquí delante y es monísimo, o sea, se lleva un montón este corte. 15,95 me ha costado. Le he cogido la talla 3,4. A Manuel le he cogido otro vaquero, este de aquí, que le hacía falta. Es de Los Sefit, este modelo de aquí. Le he cogido la talla 7, no sé cómo le estará. Es mono, tiene así como unos detalles en roto. Y me ha salido a 22,95, o sea, perdona, están súper caras. Los vaqueros de niño, es que te vale igual un vaquero de un niño de 7 años que un vaquero de un adulto. Después le he cogido también esta mallita, así para diario, para ponérsela con la camiseta, para ponérsela con algún jersey que tenga. Me ha salido a 6,95, le he cogido la talla 3,4. Así de canales muy monas, no sé cómo le quedará. Le he cogido este pantalón que es igual que el vaquero que os acabo de enseñar, pero de una tela así como a terciopelar, en color verde, que me encanta. Mirad qué monería esto con un jersey de punto. O con una básica así, por ejemplo, la básica esta que le he cogido monísima, monísima, monísima. Este pantalón se lo he cogido en dos tallas, porque uno lo veía bien, pero muy corto, y el otro lo veía bien, pero muy largo. Entonces le he cogido la talla 2,3 y la talla 3,4, para probárselo y quitarme con uno. Y después le he cogido también esto de aquí a Manuel, que es una camiseta súper guapísima, de manga larga, le he cogido la talla 8,9, 8,95. Bastante bien de precio, la verdad, es una camiseta finita, pero no excesivamente. En un tonito así como rosa empolvado. Y después con la parte de atrás, mirad qué mono, monísimo. Me ha gustado un montón. Yo también que traía más, ahora que lo estoy pensando, pero bueno. Es verdad que había cosas, pero no he visto yo... De niño sí había más cosas en Sara, pero de niña no he visto yo cosas que tú digas, aunque de ropa bonita había, ¿no? Y punto. Pues eso ha sido la comprita de hoy, alguna ropita por lo menos para empezar el invierno, porque es verdad que ha venido el frío y un poquillo desaviado, sobre todo de cosas entre tiempo. Sobre todo por Lía, porque Manuel sí tiene más ropa. Pero Lía se le ha quedado todo súper chico. Mañana sigo grabando. ¡Hicimos días al día siguiente! Hoy me he levantado como de súper buen humor, no lo entiendo. No lo entiendo porque no hay motivo ni razón, de verdad que no lo entiendo. Pero me he levantado de muy buen humor, a pesar de que me duele la cabeza, desde que me acuesto hasta que me levanto, o sea, no lo entiendo. De hecho, se lo voy a comentar después al médico de cabecera, porque además siento que estoy hasta colorada, y no sé yo a ver si va a ser de que tengo la tensión harta o algo, y me duele la cabeza de la tensión harta o algo que me va a dar a mí ahora en un patatú. Pero bueno, hoy me he puesto mallitas, porque estoy súper cómoda con las mallas, y ahora yo me planto una sudadera y se acabó chimpón. Así que voy a terminar de acicalarme, que me queda hacerme mis rutinas de skin care, y nos vamos ya a llevar a los niños al cole, y vendremos a desayunar, porque de seguida me tengo que volver ahí. Ya hemos dejado a los niños en el colegio. Yo pensaba que íbamos a ir a casa a desayunar, pero este hombre me ha convencido un rápido. Me ha dicho, son las nueve y media, casi. Si tienes el cirujano a las diez y media, vámonos a desayunar y enfrente del cirujano que está a la plaza. Además ponen churritos, zumitos de naranja, digo, pues sí, a ver si me tomo un zumito de naranja y puedo ir al baño, porque de verdad que yo no sé si es de las pastillas que estoy tomando, de que me estoy moviendo menos o lo que sea, pero literal, que he puesto dos kilos. Y os aseguro que no es de grasa. Os aseguro que es de mierda, ¿eh? Porque es que no voy al bate desde hace una semana. O sea, lo estoy pasando fatal. Me duele la barriga, pero no me duele la barriga en plan necesito ir al bate. Al revés, me duele la barriga de que me siento rebosada. Me duele la barriga hasta las costillas, vamos. Es que me duele todo. Necesito ir al baño y ayer me tomé ya un zumo de naranja con un café, a ver si de esa manera iba al baño y nada. Pan integral y nada. No me está funcionando nada. Así que hoy voy a ver con el zumito de naranja. Lo mismo es un zumo de naranja en ayunas. El truco, cariño mío. ¿A que sí? ¿Con un zumo de naranja en el culo? No lo sé, no lo sé. La cuestión es que vamos a ir a desayunar y ya directamente vamos al cirujano. El problema es el mío, que he puesto dos kilos y yo hago caca bien por la mañana. Todos los días. Ahí está, o sea que lo mío sí puede ser que sea grasa. Vamos a sentar ahí dentro, en el bar de la plaza, a desayunarnos unos churritos. A ver si nos dejan traer el culo, yo no creo que vamos a morir. No creo, hombre. Sí, hombre. Zumito de naranjita, cafecitos y unos churritos. Un euro noventa, que es lo que teníamos suelto. Y además las churrerías nos cobran con tarjeta. ¿Nos cobran? Creo que no, esa no. Bueno, porque nos aproveche. Además recién hecho, ¿eh? Hemos venido al mercado, a la plaza. Hemos entrado aquí, ya ha salido de la cura. Todo estupendo. Y voy a comprar un par de chiquisitos, a ver si así doy de vientre. Y vamos a mirar también algo de pescado, a ver si hay algo de pescado fresco, bien de precio, para comer hoy. Como no tengo pensamiento de nada en concreto, pues vamos a mirar a ver si hay pescadito para comer hoy, algo rico y fresco. Ya hemos salido de la plaza, hemos comprado concretamente un trozo de chicharrón, que ahora os lo voy a enseñar cuando lleguemos a casa. Hemos comprado dos kiwis, que han costado los dos kiwis tres pavos, ¿no? Sí, dos sesenta. Tres euros, el hombre hasta nos lo ha advertido, dice... Está ocho con noventa el kilo, que está caro, ¿eh? Súper caro, digo, sí, me da igual, hijo. Me da igual, entonces a cagar, ¿sabes? Espero que me haga cagar, como los dos kiwis de tres euros. No me hagan cagar, veremos a ver. Hemos comprado también, me ha dado como mal olor, ¿verdad? Hemos comprado también pez espada, que ahora os lo enseño, con una pinta buenísima, que va a ser lo que comamos hoy, con un ensalado, con algo que haga para acompañar. Y atún, un taco de atún con una pinta que te muere, súper bien de precio, y con una frescura y un color buenísimo, para hacerlo guisado. Que lo voy a hacer con tomate, ¡ay, qué rico! ¡Cuánto tiempo, eh! Con unas papas fritas, claro. No, pero un atún con tomate, eso es lo más rico del mundo, vamos. ¿Os voy a enseñar, Juanma? Bueno, os lo voy a enseñar yo. Mira, estos son los chicharrones. ¡Ay, qué rico, por Dios mío! Esto es la parte durita, mira, mira. ¡Qué rico! ¡Qué bueno, mira! ¿Esto qué es lo que es? A ver, explícalo. Pues esto yo creo que es todos los desperdicios, todas las cositas del cerdo con manteca y todo lo jaleo, porque incluso te encuentras algunos pelillos del cerdo, ¿sabes? O sea, que esto es veneno. Está buenísimo. Esto es... Buenísimo. Hemos venido al chino del otro día. A mirar cosas de Halloween, porque esta tarde queremos ir a una fiesta, y aparte la maestra de ballet ha dicho que pueden ir las niñas del ballet disfrazadas, claro. Pues sí, para eso es, que pueden ir pintadas o lo que sea. Entonces podemos venir a comprar unas pinturillas para la cara o algo, y una careta o algo para Manuel, porque a la tarde a lo mejor pues vamos a eso. A una fiesta de... ¿Es esto de Halloween que hace en los barrios? Con los niños del colegio. Entonces vamos a mirar a ver qué es lo que hay, porque Elía me ha dicho que ella no sabe, que es lo que yo quiera. Que ella se pone de lo que yo quiera, pero elija lo que elija, se va a quejar. Aquí hay un montón de careta, yo no sé cuál coger la mano, porque además las veo enormes. Son enormes. Son enormes. Por Dios, qué grima da, tío. Si tú te viera, qué susto. Más grande. Qué susto da. Por Dios. ¿Le miedo? Hombre, que sí da miedo. No sé de cuál cogerle. A Elía le voy a coger unas pinturas y le pintaré la cara. Pues esa es la careta que le hemos comprado a Manuel. ¡Uy! ¡Uy! El cigala, intruso. Esa es la careta que le hemos comprado a Manuel, porque es de las más chiquitillas que había. Eran todas adultos y esta es una de las más chiquitillas. Hemos comprado la careta esta. Después hemos comprado esto para Elía, para vestirla de Catrina. La farda esta tutú, para que vaya al balé vestida de bicho. A Manuel le hemos comprado también esto, para que lleven la mano. ¿Y qué más hemos comprado? Ah, y esto va a pegárselo en la cara a Elía, porque quería algo para la cara. Así que pues le he cogido esto. Hay una rosa, para que lleve algo en la mano, porque como vea que Manuel lleva algo en la mano, ella va a querer algo en la mano también. Pues le hemos cogido una rosa, pues. Después enseño cómo quedar disfraves, a ver cómo puedo osmerarme yo para que esto quede bonito. Qué desesperación, de verdad. ¿Son? ¿Qué hora es? La una menos algo. ¿Son la una menos algo? La una menos cinco horas. Y está en la consulta la muchacha de las once menos diez. Me va a dar algo aquí ya. Lo peor es que tenemos que ir a buscar a los niños al colegio, que eso es lo peor. Pero bueno, en el peor de los casos se va a ir. Y que es siempre así, este hombre. Porque es que siempre así. Es que no sé quién lo peor, que no tiene sentido. Ya estoy por aquí por casa. Ya hemos llegado. Ya estábamos aquí preparando la comida. Ya os voy a enseñar. Se me ha olvidado de enseñaros lo así fresco en el paquete. Cuando lo hemos comprado. Pero ya está cocinado, así que os lo voy a enseñar a cocinado. Mira qué pez de espada que hemos comprado. Una pinta que te muere. Vamos a comer pez de espada y unas patatas que no estamos haciendo en la freidora de aire. Y os voy a enseñar también, compramos un taco de atún. Mira la pinta del taco de atún. Mirad qué color. Mirad qué bueno. Mirad qué color de taco de atún. Enorme. Un kilo, vamos. Para hacerlo con tomate. Buenísimo. Es que me encanta. O sea, el atún con tomate es que me encanta. Y nada, pues vamos a comer. Estamos esperando que se hagan las patatas en la freidora de aire. Y ya me pondré a pintar a los niños y eso para el Halloween. Y nos llevamos después a una fiesta que al final he estado hablando con madres del colegio. Y van un montón de madres del colegio y de niños del colegio. O sea, todo el colegio básicamente. ¡Qué guapa! Está preciosa. Justo esta mañana llevaba unas trenzas en el pelo. Y mirad el pelo cómo le ha quedado. Date la vuelta. Date la vuelta. Mirad qué bonito el pelo. Está guapísima. ¿Eh? Estás preciosa. Con la diadema. Papá. Está neproso. Y a Manuel le hemos pintado una camiseta con sangre. Lo que pasa es que como primero tiene que ir al piano y él no tiene que ir disfrazado. Digo, pues yo me la llevo y ya después te la cambias. Tengo que ir disfrazado. Y vas con la camiseta de sangre. Y yo tengo que ir disfrazado. Tú tienes que ir disfrazado. Sí. Vamos de llegar a casa hace un ratillo. El tiempo de duchar y a poner el pijamita. Y me he mirado en el espejo y digo, uy, qué oscuridad leche si parezco un hombre. Y resulta que mirad con la mancha que vengo yo de la calle. Hemos estado en una fiesta de Halloween que hacía aquí hace muchos barrios. Fiestas de Halloween. Hemos estado en una de los barrios donde iban todos los niños del cole y eso de los niños. Se me ha puesto delante mía la niña, una amiguita de Manuel, que me llega la chiquilla por aquí. La niña llevaba en el pelo pintura de esta negra de spray. Porque iba vistía de miércoles. Y resulta que es que le he refregado la barbilla a la niña por la cabeza y vengo yo aquí con la barba. Que es que hay jartón de rey me he pegado porque es que me he visto y me he quedado así como impresionada como, ostras, si parezco mi padre con la barba. Me ha hecho mucha gracia. Me voy a duchar cuando me ha salido a la peña porque hoy tenía ensayo de carnavales y Manuel se ha ido con él porque como mañana Nicole se ha querido ir para allá con él al ensayo. Así que pues yo estoy aquí sola con Lía y voy a ducharme sola por primera vez. Que puedo en realidad perfectamente, lo que pasa que es verdad porque si Juanma me ayuda y demás, pues mejor. Pero bueno, me voy a duchar ya. Que estoy ya deseando de quitarme ya esta ropa y de ponerme ya el pijama, de prepararme algo de cena, aunque la verdad es que ahora mismo no tengo mucha hambre, de sentarme ahí ya tranquila en el sofá. Que hemos tenido un día hoy, la verdad que bastante entretenido. Y pues eso, que no os he dicho por cierto creo lo que me ha dicho el médico del codo. Básicamente que repose el codo ese, que intente no darle mucho movimiento porque me ha dicho el nombre. Tiene pinta de qué es, no sé qué cosa. Codo de tenista no, otra cosa. Conclusión, que se inflama un poco el codo por dentro. Y obviamente, pues si hago grandes esfuerzos o cojo mucho peso con ese brazo, pues me va a doler más. Así que que evite hacer mucho esfuerzo durante un par de semanas con esos brazos y dentro de un par de semanas, pues tengo cita. Otra vez para verme, por si el dolor sigue y no se me va, pues mandarme algo para ese brazo. O sea, una radiografía, una ecografía, no sé qué harán. Pero para verme el codo, porque me duele así. Así que pues ya está, yo voy a dejar ya por aquí el vídeo. Me voy a duchar ya tranquila y me voy a poner con Lía ahí tranquilita en el sofá. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Mañana de momento tenemos planazo, tenemos que ir a Sevilla. Porque tenemos por allí un par de colaboraciones con un par de sitios de comida. Y seguramente pues aprovechemos ya que es el último día de vacaciones de Guamma y aprovechemos para ir para allá, para Sevilla. No sabemos todavía. Pero de momento tenemos eso. Y el viernes tenemos un súper eventazo. En Sevilla. Yo no sé este vídeo para cuándo es. No sé si lo veréis antes o después. Pero el viernes tenemos un súper eventazo en Sevilla. Que vamos a estar en la October Festival o algo así creo que se llama. Que nos han invitado para ir. Así que todo el mundo que está de Sevilla estaremos por allí seguramente. Por si queréis ir. De momento, vamos. Tiene que ser que se alineen los planetas de mala forma para que no podamos ir. Pero de momento, vamos. Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Os voy a mandar un besazo enorme. Y que nos vemos mañana en un nuevo. Adiós. Adiós. Adiós.